Hoy dice que llega después de las doce, después de las doce, después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces, que parecen troces, que parecen troces Ella me ve el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le doy el pino y a las cinco doce, y a las cinco doce, y a las cinco doce A las cinco doce, chica dile a tu novio que salga del closet A veces bebetito, a veces bebé rose, borracha toita, canta, no me conoce Yo sé que no tiene gato a cepar, lo que quiere es bellaqueo en la playa de champal Tiene el flow medio retro, a veces usa band, tiene espalda envidiosa pero no se la dan Las botellas bajando, la nota subiendo, ella mueve ese culo pa' ver quién la está viendo Los tragos le llegan, sin estarlo pidiendo, mucho va hablando miel, hay mucha miel la comiendo La noche está pa' pasta y pelea, no juega peluca pero pichea, no vende droga pero to'a veces lo capean Si eso es la dictadura, mi sol se la blanquea, la baby siempre linda nunca fea, eso es normal, eso es rutina Dice que a veces son las más finas, échale el premio, le gusta la gasolina, fuma y se pone china Me caso si chinga como cocina Y si salgo pa' la calle a gastar la funda, van como por Quinten y he tirado segunda Yo fumando purino, ustedes doble funda, siempre calladito pero vos no te confundas Que yo no pero lo me andan ready, flaquito pero mi cuello está heavy Me la llevo como si soy William Levy, un season con la amiga pero ni son lesbios Ese culote, a mí me mata, se pone psycho, si se arrebata Por fuera fina, por dentro sata, quería conocerme y yo la puse en cuatro patas Ese culote, a mí me mata, se pone psycho, si se arrebata Por fuera fina, por dentro sata, quería conocerme y yo la puse en cuatro patas Cabeza, se busca de gatas, no hay que roncar porque leemos que plata Pasa la chimba, de eso se trata, mi cubo está bendecida porque ya no hay ratas Todo lo maleante, estoy haciendo Billy, las mentores de colores como el pelo de Billy Es original, mamito es de Panini, nos llevamos a la más linda como Krillin Aquí solo hay gatas que le gusta el perreo, e-o, e-o Y también unas cuantas que le gusta el maleanteo, el brilloteo, el sobeteo Y aquí solo hay gatas que le gusta el perreo, e-o, e-o Y también unas cuantas que le gusta el maleanteo, el brilloteo, el fumeteo ¡Suscríbete!